Amigos, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a este su canal de Amucia. Les saluda Manuel. Los invitamos a que se suscriban, den like al video y den clic en notificaciones para siempre estar enterados de lo que tenemos para ustedes aquí en el canal con mucha frecuencia, al menos 6 videos por semana. Una de las cosas más difíciles que puede sucederle a una persona que se dedica a hablar de música como un servidor es tener que hablar sobre bandas que consideras que marcaron e impactaron tu desarrollo como escucha de la música extrema. En este caso en particular estamos hablando de Mekong Delta. Mekong Delta es una banda alemana que tiene una larga carrera y que hizo un gran impacto en el underground y si estoy hablando del verdadero verdadero underground, aquellas bandas que estaban inclusive debajo de las bandas alemanas de aquella época, o sea muy por debajo, pero causaban un gran impacto por no solo la musicalidad sino la complejidad que manejaban en su forma de componer thrash. Es de las primeras bandas que se les considera thrash progresivo. Mekong Delta lanzó su álbum autotitulado, después un trabajo que es sumamente laureado por la dificultad técnica que tiene que es el The Music of Eric Sand, siguieron The Principle of Doubt, llegamos a la época de Dances of Death, obviamente Kaleidoscope y pues para 1997 van terminando con Pictures at an Exhibition. Después de ahí se tomaron un largo tiempo en regresar, fue no sino hasta el 2007, creo que si el 2007 cuando regresan con Lurking Fear, un álbum que escuché, me agradó pero no necesariamente lo puse de lo más alto en su discografía. Le siguieron otros dos trabajos más que realmente no los escuché, porque tenía otras cosas, estaba yo en problemas más bien familiares y no me daba chance de escuchar tanta música en aquel entonces, pero llegó la época en que ya Carlos reciñó el In A Mirror Darkly, un trabajo bueno, donde me dían, lo primero que ya puse atención y dije, ah caray Manu esto está interesante, fue que descubrí por primera vez que ya las vocales tenían un trabajo mucho más elaborado, el señor Hubert siempre ha sido el líder y guía espiritual de esta banda, bajista él, y ha tenido diversos vocalistas a lo largo de la carrera de Mekong Delta. Ninguno de ellos ha sido extraordinario como vocalista y creo que eso ha sido en detrimento de la calidad de la banda, porque la banda musicalmente hablando, lo que está hecho en composición siempre ha sido de primerísimo nivel. Es una banda que trabaja el progresivo, pero además nunca han tenido miedo de experimentar con una tendencia clásica en su música, de incorporar elementos de música clásica en su música. No necesariamente nada sinfónico, los elementos clásicos, ahora aunado a la potencia y a la energía del thrash metal, pues daban para algo sumamente memorable. La banda nunca logró una gran acaparación en las más, se ha mantenido como una banda de culto y pues también tiene que ver sus diferentes compañías disqueras que nunca han sido las mejores, nunca han sido de alto perfil. Entonces pues se mantienen como una joya oculta para muchos, pero todos sus trabajos tienen algo que ofrecer, hasta los peores están musicalmente por encima de muchas otras bandas. Dicho esto, tenemos que analizar este trabajo ya muy entrados en la carrera de Mekong Delta. Lanzan Tales of Future Past que acaba de salir el día de ayer, si no me equivoco. Esta banda alemana nos presenta 10 canciones que nos duran 55 minutos y medio. ¿Y qué tenemos aquí presente? Primero que nada, es un álbum que te muestra el clásico sonido de Mekong Delta con la mejor producción que creo han logrado en su carrera. Y sobre todo en el ámbito de las vocales, su vocalista actual que ya tiene 3 o 4 trabajos con ellos, es muy bueno, es el mejor que han tenido en su carrera, es un buen cantante, pero además ahora en la mezcla está mucho mejor acomodada su voz, lo cual lo hace lucir. Antes sus vocalistas no eran tan buenos y estaba un poquitito atrás de la música, el vocalista al punto que había ciertos momentos en que, aunque tenía una voz aguda, cualquiera de sus vocalistas nunca alcanzaba a escuchar por completo todo lo que estaba diciendo. Aquí no, aquí está muy presente, se ve una educación en su voz bastante notable, muy bien en ese aspecto, el bajo del señor Hubert está bastante presente y ponchado, poderoso, muy marcado, o sea, no le pide nada a un Steve Harris, pero sin embargo aquí las guitarras también tienen mucha presencia, no están aplacadas como pasa con Maiden. Y es un trabajo que te muestra el típico sonido en las rolas que tienen esa esencia Thrash, te muestra ese típico sonido de Mecon Delta que te hace ver que vienen de una vena Thrash, pero a la vez te presentan todos esos elementos y esas estructuras, cambios de tiempo, tiempos irregulares, de repente, muy tímidamente, que te hacen ver que es una banda que se cuece aparte. Hay cuatro rolas que son instrumentales y es donde más se luce la orquestación, lo clásico, muy bien elaboradas, algunas de ellas se pasan un poco de extensas a mi gusto, sobrepasan su bienvenida, pero eso no le quita lo disfrutables. Todas las rolas estas instrumentales llevan el nombre de Landscape, Landscape 1, Landscape 2, 3 y 4 y están acomodadas a lo largo del álbum. Entonces cada dos canciones, digamos, empiezas con Landscape 1 como instrumental y introducción, empiezas con dos canciones que tienen el clásico sonido de Mecon Delta, muy padre, muy energético, muy lleno de virtuosismo en ciertos aspectos de su ejecución. Y vuelves a una pieza instrumental que también te muestra grandes, grandes cualidades. En este álbum hay una pieza que es balada, que es la penúltima y se me hace que está la verdad un poco mal acomodada porque es una balada acústica que sirve para exhibir el rango vocal de su cantante. Pero no hay, siendo que la última pieza del álbum, esta es la penúltima, la última pieza es Landscape 4, si pierde un poco la dinámica y fuerza del álbum. O sea, te meten una penúltima rola como una balada y después un instrumental te quedas así como que no termina el álbum con ese golpe fuerte que necesitas de su ya característico thrash progresivo. Es un álbum que disfruté, es un álbum que me parece muy inmediato, es de los trabajos más inmediatos, más fáciles de captar en la discografía de Mecon Delta. Y creo que todos aquellos que son fans no tienen ningún problema, les va a encantar. Pero este álbum sobre todo lo considero bienvenido para que aquellos que tienen el interés de escuchar a esta banda y adentrarse en su mundo, escuchen este trabajo y si descubren los elementos en sus estructuras musicales de toda la composición que sean de su agrado, entonces van a poder irse hacia atrás y entender todos los trabajos que previamente mencioné, que son producciones que obviamente no tienen la calidad de esta, ni tienen el vocalista que sí tienen aquí, pero muestran una enorme calidad por lo cual fueron considerados héroes del underground en aquel entonces. Señores, es todo lo que tengo el día de hoy para ustedes, chéquenlo. Este es un trabajo que yo le doy una calificación de un 8.5 a un 9. Bastante disfrutable el álbum y pues esperamos sus comentarios. Vayan al canal de Amucio Oficial en Facebook y si te gustó el video, dale un like, siempre ayudas. Y si no te gustó, pues también dale un dislike, no pasa nada. Señores, nos vemos la próxima.